Escucha, escúchame, Luna, te quiero mucho, lo sabes, ¿verdad? Vale, pues los dos naranjas que hemos mirado son rojos Mira, mira, aquí, aquí abajo hay un rojo y aquí al lado hay otro rojo Más el de allí, otro rojo, tres rojos Sí, y el naranja está aquí más para adelante Vale, escúchame, hay un azul, un morado, tres rojos y un gris Escúchame, creo que el código es procedural, pero por si acaso probar 31, 13, 14, 16 Es procedural, pues nada, gente Nada, gente Solamente son las pelotas Solamente son las pelotas Dime, dime, dime lo que, ¿el código? Espera, espera El código es para el ordenador Me importa un huevo, dime lo que has dicho Vale 31, 13, 14, 16 No, es que necesitamos el código aquí primero Bueno, pues por si acaso Luego Que es solamente las pelotas Es solamente las pelotas Ya, pero es que ha puesto tres de uno, ¿o qué? Que no, que no, que no A ver, escuchadme Que ya lo he pillado El problema aquí Vale Es el siguiente Si os fijáis Pone ahí arriba Vale Rojo, verde, azul Gris, amarillo, morado Y... Y... naranja ¿No? Sí Sí Y luego aparecen numeritos Sí Pues esos numeritos Lo que quieren decir Es Básicamente El código Que luego hay que poner Según las pelotas De esos colores Que hemos visto Entonces Encontramos Un... Dos naranjas Son... Dos naranjas Pues el naranja va al fondo ¿Me entiendes? Vale Pues pon Pon Tres rojos No, 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 no A ver Espérate Vamos a contar Vamos a contar otra vez Hemos dicho que Que eran Un gris Sí Un... Un... Un rojo Dos naranjas Un azul Y un verde Sí Hay tres rojos No Eran naranjas Eran naranjas Recuerda que tú El color rojo Estás un poco chusta No No, esto es rojo Esto es rojo rojo Pero esto es naranja No Sí Esto es naranja No Espera ¿Cómo que lo puedo coger? No, no puedes Aunque parezca No puedes Es que me sale Y eso quiere decir Que primero rojo Que primero rojo Hay uno Con lo cual El primero Va El rojo Luego irían Los verdes Que es uno Entonces pongo dos Escúchame Escúchame Sí Puedo pillar Dos O bueno Aquí aparece en algún lado Solo Solo puedo coger Naranja Hay dos naranjas Por cierto Quita la cabeza Que no veo los números Ay, perdón Bueno Sigue diciéndome Hay dos naranjas Un rojo Hay Un rojo A ver Un verde No la líes Me está poniendo mal Me está poniendo en naranja Primero Que no, coño Que he puesto Un rojo Vale Hay un rojo Ay, me muero Hay un rojo Un azul Un verde Pero Que me lo diga el lobo Que si no no me entero bien Vale Vale, vale, vale Un segundo, vale Que me estoy Coscando Que me rayo Va Vale Va Que hostia La como de entender A ver Como, como, como Vale Eh Vale Mira Eh El rojo Es el número uno ¿Verdad? Sí Pues lo 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 que quiere decir ¿Vale? Es que El uno Que es rojo Sí Y que tiene Prioridad Uno Entonces es un Once Primero el rojo Vale Entonces el verde es Veintidós El verde Eh Es Hay uno Sí Eso quiere decir que es Uno Dos O sea O sea Doce Tome caso Tome caso Tome caso Tome caso Tome caso Tome caso Yo le hago caso a lobo Vale El siguiente serían los azules, ¿no? Sí Que es Prioridad Tres Sí Entonces es Uno Tres Vale Vale La siguiente prioridad Eh Es el del gris Sería el gris Que es un cuatro Solo me he encontrado un gris Con lo cual sería Catorce Uno Catorce Bien Y ahora El naranja es el que cambia El naranja es un siete Y hay dos Con lo cual es un Veintisiete Toma No me lo puedo Siete Tres Ocho Cinco Os lo he dicho Os lo he dicho Os lo he dicho Estaba ahí Quita la cabeza No me cabe Siete Tres Ocho Cinco 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 Siete Tres Tres Ocho Cinco Cinco Si Esa es Esa Esa es Eso Eso Que si se come un screamer Se lo coma él Vamos anyone On a mierda On a mierda On a mierda Ay no ¿Por qué? Entonces Eh Bueno, señores, yo creo que ya podemos dejarlo por aquí, ¿no? Yo creo que... No quepo. No te acuerdo. No, pa'l lado, pa'l lado. Entra de lado, entra de lado. ¿Cómo es que entra de lado? El rollo, gírate. Gírate con el personaje. Ay, ya te he perdido. Es verdad, entra de lado. Ah, queda un segundo. Sí, en contra de la cualquiera. No, no me gusta, ¿eh? Me ha encontrado la salida. ¿En qué calcula? ¿Cómo? Me ha salido solo. Realmente iba a decir no quepo. Me ha salido eso. Escúchame, yo ya he encontrado la salida. Luna, no te preocupes, que yo no te dejo solo. Pero yo me estoy muriendo. Luna, ¿por qué te... ¿Dónde estás? Te he perdido. ¿En dirección contraria a la que estás yendo? Ay. Que había perdido una luna. La he encontrado. Venga. A la misma parida. ¿Qué te he hecho? Es que, ahora no veo. No veo nada. No, porque hay tanto... Tengo una luz roja. Lo veo todo gris. Ay, mira. Ahora. Ay. Ay. Tengo un problema. Creo que me he buggeado. Un poquito. Cuanto acabas de desnivel. Un rojo. Manu, ¿qué hablo acá abajo? ¿Dónde estáis? No sé. Estoy en... Otro rojo. Estoy... Hay otra puerta con código. Escúchame, como haya otra puerta realmente, chapamos por hoy. Es que no, es que no, es que no, es que no, es que no. Venga. Estamos yendo a la máxima velocidad que nos permite el juego, ¿vale? Pero, pero, levantaros y corres. No puedo. Vale. ¿Lo... lo... lo han bajado? Sí. Ah, vale. Sí. Vale, aquí hay un libro de... de los niveles. Cosa que... no sé si me gusta. Hay un huevo de números. Una vaina loca que me lleva la gloria. Aquí estamos en un videoblog nuevo para nuestro canal. Aquí en las Backrooms. Muchos números. Yo tengo hambre, tío. Aquí hay otro libro. No, ya. Eso es... Está todo arañao. Va a silbar a tu madre. ¿Quién silba? Uf. Hay otro libro. Muchos libros. La identidad es solo una categoría de bichos. Pues... Está un poco ganado, ¿eh? Pues sí. A ver qué pasa. Smilers sonrientes. ¿Cómo? Eso es lo que nos ataca. Ah, vale. El bicho ese que te hace el... 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 El smiler... El smiler es de lo que he huido yo antes. Y me he salvado con el poder del miedo. Ah... Vale. Entidad clase 4. Skinwalker. Vale. El skinwalker es el que te ha robado la piel antes. Sí. Entidad clase 4. Clase 4. El... El lobo. Bueno. Jamón. No sé qué es. El bicho ese. Te he entendido, jamón. Yo creo que tienes un poquito de hambre. Pues yo voy diciéndolo media hora. Es que no voy a comer jugando esto, la verdad. Porque a lo mejor me sienta mal. Vale. Prueben ahí. Prueben ahí. Ahí, ahí. ¿Dónde? Pruebo. La puerta. Pruebo. Pero... ¿Qué probamos? Esperen. Esperen. Busco. Buscando. 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 Vale. Prueben. Cero. Eh... Cero. Vale. Siguiente número lo busco hoy. Cero. Eh... Cuatro, ocho. Cuatro. Ocho. Cuatro. Cuatro. ¿Ya? No. No. Vale. Pues pruebe el número del... Sí, así que... Lo va a pasar. Vale. Uno, dos, cuatro, uno. ¿El qué? Uno, dos, cuatro, uno. Uno, dos, cuatro, uno. No. Cinco, siete, dos, tres. Cinco, siete, dos. Está dando números al azar ya, ¿verdad? No, no. Ven a mirar el libro y... A ver. Ay, Dios. Tres, dos, cinco, uno. No, no, espérate. Déjame ver ese libro. Bueno. Gente, me voy a... A cenar. Prepárate la cena y vuelve. No, no, si vais a probar... Si vais a probar todos esos... Tal... Me da tiempo a cenar incluso abajo. Pues sí, eh, la verdad. Chau. Por aquí. Tiene que haber alguna pista. Oye, ¿qué pasa si me hago todo el todo? ¿Me muero? No. ¿Qué no ves? Eh, vale. ¿Y qué os parece si... Buscamos el código en internet otra vez. Muy bien. Tú lo que quieres es salir de... De este nivel ya por orgullo. Sí, eh. Es que... Es que estoy pareciendo el cateto más... Bueno, en verdad, ¿quién dice que no lo veis? Como ese sea procedural también, yo me pego un tiro. Yo... Eh, escúchame. Yo creo que me voy a hacer un spoiler del nivel 8. Eh, nos quedamos... Yo me quedo en el nivel 7. ¿Qué es el nivel 8? Eh... Por... Tiene toda la pinta de que un bichito nos quiere... ¡Oh, mía! Eh, vale, pero di el código. Sí, espérate. Quien es... Bueno... Me la chupa el nivel 8. Espérate, 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 espérate. ¿Qué problema? Pues... Cuando tengas ganas de jugar esto, ¿sabes? Lo hacemos nivel 8. Escúchame. 5, 7, 7, 0. Que han podido conseguir. Por ejemplo... 12, 41. 5, 7, 7. Eh, no. 8, 8, 90. Si se va. La fila... Si o si la va a tocar. Esta primera fila. Si o si. Va. Listo. Vale. Ahora, ¿qué más van a hacer? Pues... No, espérate. Eh, eh, o sea... Es por... Puede ser cualquiera de los códigos de ese libro. Si o si. Va. Pero normalmente esta es la primera fila. De códigos. Así que... La primera fila. En plan 12, 41. 8, 8, 9, 0. ¿Alguien está poniendo códigos? Eh, no. Ir vosotros. En plan, alguno de vosotros. Yo, yo os dicto. Voy, voy. Avisa. Eh... Di el segundo. 8, 8, 9, 0. 8, 8, 9. Pero... A mí no me deja ponerlo. Tiene que ser uno vosotros. Mierda. ¿Luna? Luna, además, está investigando. Es que creo... Es que creo que... Es que creo que creo que ya lo tengo. Es que está en la puerta y pongo código. Vale. Di. Vale. 8, 8, 9, 0. ¿Cuántos 8? 8, 8, 9, 0. 8, 8, 9, 0. 8, 8, 9, 0. No. 74, 31. 54, 56. No. 34, 12. No. 0, 4, 0, 0. No ¿87, 90? No ¿12, 54? No ¿39, 66? No, te dejas esperar una cosa, ¿vale? Era Es que lo peor de todo es que lo he mirado Y literalmente es uno de esos códigos Del libro O sea, esta es la prueba de la paciencia, literalmente Pon 39, 66 Sí, 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 no te preocupes Lo hago yo ¿39, 66? ¿Era? Sí No Vale Tú lee y yo pongo Vale, prueba de nuevo el 7431 ¿7, 4, 3, 1? Sí No Vale, eso de arriba no es Pon 3, 2, 5, 1 3, 2, 5, 1 Sí Esa era ¿Sabes que era literalmente el código que no terminó Luna y ponió el poste? Tú, espérate, espérate Es antes del tercer código que iba a decir Bueno, ya tiré abo, ¿no? Es que ha venido su mamá Espérate, espérate Vetele, vamos otra vez Vetele la esquina ¿Le aguanta un poco de la cabeza? No, un poco para abajo Uy, espérate Se hace captura, ¿verdad? Sí Está, perfecto Ahora, vámonos ¿Por qué siempre sirvo, tío? Ahora he sido yo Espérate ¿Pero esto al final ya de una puta vez o qué? Espero Vete, come mierda Tú, tira para adelante Yo no voy a dejar a la pobreza Vale O, o, espérate Eso ya como tú veas No, yo tiro Yo, yo este nivel ya no me quedo Una mierda y otro pasillo Que madre Come mierda, vámonos Espérate Hay otro poco que así Que yo tengo hambre Que son casi las diez ya Esperando a comando Yes Sí Y Booteando Vale Creo que ya estaría ¿Qué ha sido eso? Estoy abriendo la puerta El principio Ah Hay que tirar para atrás Una mierda Estoy escuchando un Estoy escuchando un Una mierda No me quedo No me quedo No me quedo Tiro Yo estoy feliz aquí Y yo he tirado Que he empezado A escuchar el El mismo sonido Que en la zona esa De la piscina A ver Yo no me voy a quedar Con los cascos Por si acaso Pues sí Yo ya me espero Un screamer En cualquier momento Estoy a cuenta Como No, pero no Silvia Oye, si nos vamos A mí ya me da igual Yo quiero morir Volve Hola Coño, ¿por qué está Lo tan oscuro? Es que Escucha Por iluminarme Quedarse ahí Quedarse ahí Voy a ver Si hay bicho, ¿vale? Lucha contra Contra todos Nosotros Voy a ver Si hay bicho Si hay bicho Oye, si nos vamos Nos vamos a otro jueguito Sí No, no, vamos No, tranquilo Sí, sí Sí Pero voy a compobar Luna, Luna Escúchame ¿Me estás viendo? No, no, no Sí Vale Abacho for you Vale Estoy comprobando Si hay bicho, ¿vale? Bueno, pues yo Hoy me he enterado Según Pues lo he visto Mi vecina Nos acaba de decir Que el perro se lleva Toda la mañana en la calle Porque mi padre Lo ha dejado encerrado Por la de la calle Luna Métete a algún sitio He escuchado un bicho Sí Por eso ¿Qué os voy a decir? Me he cagado Escúchame Salimos Buena suerte Es tu problema Es tu mierda No la nuestra Está bueno la salida, hermano Yo me voy a tomar por culo Yo literalmente estoy luchando Por encontrar la puta salida Estoy cagarísimo Estás tú solo Literalmente Podría ser tú perfectamente El bicho No sé Era un bicho Que venía agachado Ahora ¿Os estáis cuenta De que estamos los tres Que podemos entrar En el auditorio? ¿Vamos al auditorio? ¿Vamos al auditorio? ¿Te has quedado tú solo? ¿Te has quedado tú solo? Claro Claro O sea Si te has quedado tú solo Ahí Mira, mira Discord Estoy en Discord No, mira O el sótano Ah, vale Mira, la voy a pasar por aquí Yo voy a etiquetar a Kumi Literalmente nosotros en el Velo2A Literalmente yo Cuando nos seguían Hay que pasar clip ¿Cuánto, chico? Hay que pasar clip del seguimiento ¿Alguien ha hecho clip? Yo es que ahí estaba demasiado focus No ha hecho nadie clip Por eso voy a volver en el directo ahora mismo Ah, vale Vas a ver mi cara de adrenalina Y temor Hermano Pero guapísimo esa parte O sea Yo Ha llegado un momento En el que me he quitado los cascos Porque fuera coña Me dolía el pecho Ah Y he dicho Y he dicho Yo creo que sigo escuchando esto Y me da un paro en directo Es que Ni me recuerdo muy bien Pero eso Era música, ¿no? Había música Pero había literalmente No me acuerdo Había unos sonidos de paso Que me cagaba encima A mí es que la música me ponía ten Es que se escuchaba Y yo Yo cuando me pongo ten Yo actúo Pues es exactamente eso Lo que he hecho Actuar Véase Salir por patas Y costen por culo Yo es que me he comido El hueón Escúchame Yo me he comido Yo no sé cuántos muebles Me había comido Pero yo he tirado para adelante Yo he sido como El coño Por culo Todo el mundo Corre Lo he dicho Ya casi tenemos que darle De comer Los huevos Soltar una horita Sí De hecho Yo voy a cortar directo ya Hacer ¿Estás respirando? Cuerta, cuerta Que ya hemos gritado mucho Voy a comer Voy a comer algo Voy a comer algo ¿Voy a ir a llamar a más tarde o no? No, no Lo más probable es que no Vale De todos modos De todos modos Te mandaré un mensaje Si tal, ¿vale? Sí Bueno, si estoy vivo Seguramente sí No sé Venga, tío Venga Voy a hacer el clip Y lo mando Vale Hasta luego Gracias por jugar conmigo Se pló un plase ¿Qué? Perdón por casi matarte Es que el hijo de puta Es que lo peor de todo Es que este hombre Siempre 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 Llamando la atención A la gente Cuando ponen juegos de miedo En añadir juegos Ay, pero no pongáis juegos de miedo Y yo Ponemos el primero Y él Sí, sí, sí Pongo el primero Pongo el primero Y pone el juego En Y yo en cuanto he visto El aviso De Escucha Si tienes problemas De los cuales tengo No juegues El aviso De Si tienes problemas De corazón Y yo El siguiente anuncio Sea Un toque a la puerta Que era 3D Bueno Ahí ya de por sí Ya me dio el infarto Ahí Ahí mi Mi patata Me dijo a mí mismo Bueno Sampito Pato Contigo voy Me estoy viendo La zona esa De la cueva Que me está Viendo a mí Estoy En el suelo Mirando para abajo Y para arriba En tanto En tanto